Nos vamos ahora a otro escenario, otro marco elegido que es el Meliá Banusa y hemos estado con la inauguración de un proyecto es una tienda, que es un showroom, que participan muchos diseñadores todos ellos españoles vamos a hablar con la encargada, la directora y también diseñadora que tiene un diseño muy bonito, yo misma lucí un collar de ellos precioso ella misma nos informa de que diseñadores son los que participan y hablamos de todo lo que podemos encontrar, lo vais a tener abierto todo el verano así que a disfrutar, podéis entrar en el hotel y mirar todas las cositas veraniega ropa, complementos, hasta pajaritas, muy bonita también de diseño hablamos con Natalia López, que ha tenido esta iniciativa de promocionar a muchos diseñadores españoles y bueno aquí estamos en un hotel que es el enclave donde han elegido para mostrar esta firma ella misma nos va a hacer un repaso por la tienda y todo lo que podemos encontrar en ella que espero que permanezca abierta mucho tiempo para que todo el mundo tenga la opción de disfrutar tanto de complementos como de vestido y calzado Buenas tardes Natalia Buenas tardes, encantada Una idea estupenda, cuéntame cómo ha surgido esta idea y por qué aquí en Marbeña Pues mira, creemos que hay que potenciar mucho el Made in Spain, hecho en España entonces decidimos juntar a grandes diseñadores que todavía no han podido estar en el mercado a un nivel avanzado, pero que creemos que tienen que darse a conocer porque tienen diseños fantásticos con calidad, hecho en España, además muchas de las firmas tienen en redes sociales y demás un potencial bastante alto con 50.000 seguidores, 100.000 seguidores, 200.000 incluso tenemos una firma que ya desfila en Cibeles Tú ya lo conocías todo y veías el potencial que pueden tener en Madrid o incluso en el extranjero y ha sido la idea de que estuvieran aquí en Madrid Exactamente, en Madrid se están realizando eventos de estos con frecuencia pero creíamos que aquí, que es un sitio donde a la gente le gusta la moda podíamos presentarlo y que la gente conozca más allá de la capital y demás ¿Va a permanecer abierto todo el verano de momento? ¿Y cómo va a ser el horario de apertura para que todo el mundo que esté interesado pueda venir? Vamos a estar hasta el día 3 de agosto, el horario de apertura es de lunes a domingo de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 11 de la noche Muchas gracias, que tengas mucho éxito Natalia Muchas gracias a vosotros por haber venido, gracias Bueno pues vamos a hablar también con una clienta que además ha vivido mucho y vive tiene casa aquí en Marbella, aunque también en Madrid, imagino que muchos de los diseñadores ya lo conocen porque viven allí en Madrid, están ubicados Y Lola, ¿qué tal? Que me alegro mucho verte ¿Qué tal? ¿Cómo estás Elena? Retorno veraniego, ahora ya de veraneo, ¿no? Encantada de estar aquí Bueno, me imagino que conocerías a algunos de los diseñadores porque son de Madrid Sí, algunos los conozco pero la verdad que tienen cosas ahora muy novedosas y muy bonitas ya he visto varias y vendré mañana y así ya me pruebo tranquilamente Pero que yo llevo a soy algo, ¿no? Que es este collar que luce divinamente Ya me he comprado un collar Bueno, lo luces muy bien Yo tengo mucho peligro en estas cosas, entonces Te veremos mucho por Marbella, o sea que vienes Sí, sí Me vais a ver en todas partes Porque vengo de turista total este año Pues que te vea yo mucho, que me encanta, ya sabes y siempre tan fenomenal y tan simpática Lola, gracias Muchas gracias Elena Bueno, ya nos anunciaba Feli que venía su querido amigo Parada Y tu querido amigo también, que la amistad no tiene exclusividad a todo lo contrario, los amigos de mis amigos son mis amigos Pero él ya nos avisó, nos puso el aviso que vengo Sí, porque él estaba organizando la cosa de prensa aquí y como se enteró que vine el pasado fin de semana bueno, hace dos días para los premios Platino de Cine que tengo unos premios en Marbella donde sabéis que yo procuro estar casi siempre para disfrutar de mi casita y claro, que tengo unos premios de cine y si fueran unos premios de peluquería pues a lo mejor pasaba o unos premios de bordado pero claro, unos premios de cine yo durante muchos años he estado vinculadísimo con el cine y por lo tanto me vine y claro, en cuanto se enteró Feli que estaba aquí ya me dijo, tienes que venir al Hotel Meliá que por Dios, yo me confundí y me fui al Meliá de toda la vida al Meliá Don Pepe pero este es el Meliá Banús, claro que está aquí, pues eso, en Puerto Banús y aquí estoy estoy viendo, claro toda la gente de España que está haciendo cosas muy bonitas y que hay que apoyarlas hay que promocionarlas me parece estupendo y ahora es una época muy buena por aquí en Marbella este año yo creo que se va a llenar a tope, a tope ya el año pasado por el año pasado no hubo crisis en el turismo marbellí pero este año yo creo que va a estar absolutamente a tope pues nos veríamos mucho, me imagino yo creo que sí nos vamos a ver porque, hombre, ahora tengo cosas que hacer este verano pero ya sabéis que a partir de julio ya instalo mi cuartel general aquí y si hay que irse o hay que coger el avión o hay que coger el ave pues para eso están pero ya mi cuartel general va a ser aquí en Marbella y por lo tanto nos vamos a ver mucho que disfrutes que la vida nos permita seguir viéndonos estupendo, muchas gracias hasta luego y Esperanza Gracia también aquí apoyando el diseño español los diseñadores españoles pero además que diseñadores tan maravillosos de verdad es que tienen un arte que es que hay que promocionarlos a tope porque yo he visto cada cosa que no la he visto en ningún país del mundo y mira que me gusta viajar pero de verdad que son geniales así que y a Marbella no lo olvido aunque viajes vaya hasta la maravilla pues ya lo ves que lo estaba hablando con parada que es que nosotros somos aquí ya formamos parte del mobiliario de Marbella pero que nos hace poco caso no sabe ni que tenemos casa ni que tenemos nada pero vamos que aquí estamos también que te hemos visto también apoyando solidaria con las cosas benéficas también sí, es verdad en la Cruz Roja sí, sí también ayudando y eso es muy bonito sí, la verdad es que vamos yo he hecho una mano a quien pueda ahora mismo aquí a ellos lo que sea porque yo me querría comprar de todo de todo ¿cómo ves el verano en Marbella este año? yo creo que todo lo menos te pregunto cómo ves el verano pero la verdad es que ha ido mejor o sea ves tú que tuvo el bajón ese que tuvo y cada vez ha ido mejor yo lo veo ahora mismo muy bien llevamos muy pocos días nada vinimos a lo de Platinum de eso que maravilloso los premios de cine iberoamericano unas películas maravillosas y nos vamos mañana a Madrid o sea que realmente luego volveremos estaremos yendo viniendo espero verte mucho muchas gracias el verano gracias guapa hablamos con Ángeles Guillén ya vemos que su firma lleva su nombre Guillén Bayona pues ha sido un placer poder ver tus diseños que son muy bonitos me los he estado mostrando antes y me he estado maravillada de tus chaquetas ¿hay mucho tiempo en la moda? pues mira realmente tampoco llevo tanto tiempo yo vengo del mundo de los eventos lo que pasa es que bueno pues de repente decidí cambiar de sector y llevo voy a hacer en diciembre cuatro años o sea que nada pero contenta con todo lo que estamos ya cosechando pero bueno ya tus chaquetas son famosas hasta en la realeza pues mira pues mira la verdad es que tenemos suerte porque fundamentalmente estamos vendiendo fuera de España en Inglaterra y en Bruselas concretamente y efectivamente ese comentario que te hacías tú es que la tienda donde vendemos en exclusiva en Bruselas es la proveedora oficial de todo lo que es la bueno la ropa de campo por así decirlo y de caza de la familia real y entonces sé que la princesa la reina Matilda tiene chaquetas nuestras pues adelantan la moda ya porque has adelantado lo que es la temporada me gustaría pues saber las características de que te has inspirado para esta colección pues mira si hemos tenido ya un avance de temporada con esos calores la verdad es que no es lo más apetecible pero bueno entendemos que ya lógicamente ya empezamos a creo que hay que empezar a mostrarlo tenemos este tipo de capas que hemos hecho ya desde el año pasado empezamos a hacerlas como han tenido tantísimo éxito creemos que va a ser algo que repetiremos siempre por el debido a la acogida que hay son capas reversibles o sea tú puedes poner la capa en esta posición tú puedes jugar con las trabillas tanto de los laterales como la de la espalda y luego tú lo que haces es que le das la vuelta y tienes es muy drástica y claro y además que la capa es una prenda que la gente no sabe de la utilidad ahora ya lo querías también cambiar estas trabillas las quitarías de aquí es muy cómoda porque depende de la ropa que nos pongamos debajo no nos va a molestar poner luego una manga si vamos un reloj bonito una joya muchas veces yo la he perdido con los abrigos pues se puede poner mira aquí concretamente en Marbella yo tengo clientes que utilizan capas desde el norte hasta el sur de la península y yo les comento digo depende un poco del tiempo que tengas o también te lo pones con una camisa o te lo puedes poner con un jersey con un abrigo yo me lo he puesto un abrigo y encima lo que es la capa pero también tiene los complementos que son los zapatos nos hacemos idea también de zapatos y los bolsos efectivamente eso es hacemos bolsos bueno este por ejemplo es uno de los dos modelos de los modelos estrella porque no pesa nada la gente ahora últimamente es una sola piel y entonces bueno es un bolso que yo por ejemplo que particularmente tengo que viajar muchísimo me encantan los bolsos estructurados pero es una faena a la hora de llevarlos en el equipaje entonces este bolso que está totalmente o sea no tiene ningún tipo de estructura tú lo pones plano y es que te abulta menos que una blusa sabes muy bonito pues sea todo el mundo que venga a visitar este chorro ahora que hasta el día 2 de agosto y que es precioso que vean detalladamente todos los diseños tan bonitos y los tuyos me han encantado felicidades muchísimas gracias gracias a vosotros bueno es simplemente también que veáis como son los acabados de nuestros chavos hablamos con Frank Camelo que ya sabéis que es muy conocido no solamente como empresario como persona solidaria es una bellísima persona y como artista ya que voy a decir yo de Frank ese maravilloso y te vemos que también ya te ha gustado algo ¿no Frank Camelo? bueno vosotros que me queréis mucho pues sí al final yo no sé que me pasa pero siempre compro todo lo que compro para mujeres para mí no me compro nunca nada pero he comprado unos collares muy bonitos la verdad que son preciosos y un par de bolsos también de noche preciosos también muy bonitos la verdad que que merece la pena venir a estos sitios son firmas españolas firmas que se tienen que promocionar mucho dentro de España porque incluso hasta la labor de hacer la mercancía se hace incluso en España y eso mucha gente no lo sabe y eso es importante en España tanto para dar trabajo a la gente que lo confecciona como para los artistas realmente y además tú viajas muchísimo está mucho en Madrid algunos diseñadores vienen de allí de Madrid me imagino que conocerías mucho de ellos sí, algunos conozco pero yo te digo que es importante venir a estos eventos para que la gente vea que en España hay firmas importantes y firmas muy bonitas y no cuestan tan caras como las otras te vamos a seguir viendo mucho este verano no, Fran, no te nos va no, te quedas no, me quedo gracias a Dios me quedo ya en Marbella ahora estos días disfrutarás de algún concierto que otro de algún evento más que todavía queda en gala que no te pudimos entrevistar el otro día con tanta gente pero sí que eres una persona solidaria que también te gusta colaborar con las camisas sí, bueno, también sabes que ya empieza a estar live entonces vamos a ir a estar live también y bueno, hay algún conciertito por ahí que tenemos todavía así que bien contento gracias, feliz verano gracias mi niña gracias